Su labor a favor de la vida, trabajadores de la salud recibieron un reconocimiento por parte de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Sentarse con la enfermería a trabajar fue un gran reto porque era cambiar muchos paradigmas. Entre las galardonadas al premio, estuvieron Liliana Gutiérrez, especialista en el servicio de la calidad a la medicina. Para la enfermera, el trabajo de sus colegas en hospitales ha sido el de luchar por hacer con eficiencia su servicio. Liliana Gutiérrez explicó, no ser nada fácil trabajar en una sala de cirugía y en urgencias. La enfermería tiene ese concepto todavía de seguir mucho las pautas médicas y no de tener un conocimiento propio. Para este caso, la Comisión de Salud del Congreso del Estado propuso hacer reformas de ley para brindar más ayuda al sector salud con el fin de reforzar el trabajo de los psicólogos en el Centro de Salud Mental Agua Clara y en el Hospital Hidalgo. Con imágenes de Yami López informó Jesús Peralta Medina.